Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Decía que saludo especialmente a todas las organizaciones, partidos Movimientos que han intervenido y especialmente a las organizaciones juveniles Porque nos hacen sentir que hay futuro en esta lucha que estamos emprendiendo Y que la semilla que han sembrado líderes que dejaron su vida como Chávez No es arar en el mar Es una siembra que va a fructificar por el bien de la humanidad Agradecimiento a las organizaciones que han protagonizado la tarea organizativa Y un saludo especial a Juan Salvador Que ha estado coordinando junto al consulado también Y como dijeron en Galana, la presencia de las consules Nuestras consules y el consul encargado de Barcelona también Bueno, todos unidos en una causa muy noble Y tomando palabras prestadas también Diríamos, ya no se aguanta más el actual sistema económico El Papa Francisco Hace pocas horas Decía que se ha puesto el dinero en el centro de la escena Y que no se aguanta más el actual sistema económico De eso estaba convencido el comandante Chávez Y propuso el socialismo del siglo XXI Para superar la desigualdad, la injusticia Socialismo bolivariano, socialismo humanista Con impregnación de cristianismo, de solidaridad Y para ello planteó en Venezuela, como paso previo La necesidad de una nueva constitución Decía uno de los jóvenes Los venezolanos se atrevieron Guiados por Chávez Fuimos al proceso constituyente Y nos dimos una nueva constitución Para refundar la república Y en la lucha por hacer la letra viva Chávez a la cabeza Y constituyentes de entonces Como Nicolás Maduro Yo quiero resaltar Que el presidente Nicolás Maduro Moros Fue constituyente del 99 Y es un compromiso vital y existencial De él y de todos los que estuvimos allí Que esa constitución se cumpla No se puede acusar A un hombre como Nicolás Que estuvo al frente de la comisión de participación Que se encargó de recibir las propuestas De los venezolanos y las venezolanas Para incorporarlas a esa constitución Durante seis meses Que luego fue diputado de la asamblea nacional Presidente de la primera asamblea De la asamblea nacional Y canciller durante seis años Trabajando de la mano del presidente En la construcción De ese camino para el mundo Pluripolar y multicéntrico Que anhelamos No se le puede acusar De ser un violador de la constitución De estar en contra De lo que es un mandato Venezuela es un territorio de paz A nosotros Nos obliga la constitución A luchar por la justicia Por la inclusión Por la igualdad En el estado social De derecho y de justicia El estado La institucionalidad Y la ley Al servicio de la justicia No es la ley Al servicio de la institución Preservar la ley Preservar la institución No, es preservar la justicia Eso recorre transversalmente Nuestra constitución Fines del estado En su artículo 3 Promover el desarrollo La dignidad Y el desarrollo integral De la persona humana Por eso es humanista El ser humano En el centro De la acción Del estado Es una gran diferencia Con casi todas Las constituciones Del planeta Esa constitución Fue rechazada Por la oposición Venezolana Ocho años después Después de muchas batallas Y mucho sufrimiento Después de golpes de estado De sabotajes petroleros De Guarimba Que es esa violencia Que se ejerce en la calle A veces contra los propios vecinos De quienes la ejercen Fue que la oposición Reconoció Que esa constitución Es la mejor constitución Del mundo Y ahora tratan de hacer ver Que Chávez la violaba Que Maduro la viola Que los hombres y mujeres Comprometidos con ese proceso La violamos No, nosotros Quijados por Chávez La creamos La amamos La defendemos Y si algún día Hay que cambiarla Será para mejor No para volver atrás Con la constituyente Creció Con la constitución Creció El sentido De la necesidad De crear condiciones Materiales Para que la igualdad Se pudiera ejercer No basta con que la ley Diga que somos iguales Si los niños No tienen todos Acceso a la educación Si los niños Que nacen No tienen todos Acceso a la alimentación Si todos No tenemos acceso A la sanidad pública Si todos No tenemos acceso A una vivienda Y un hábitat dignos Puede decirlo la ley Pero se necesitan Condiciones materiales Por eso Después de la constituyente Adecuar las leyes Para hacer La constitución Letra viva La ley orgánica De hidrocarburos En el corazón De la economía Del país El petróleo ¿Cómo se distribuye La renta petrolera? En esa ley Promulgada por el presidente Chávez Con una ley Habilitante Habilitado por el parlamento Por el poder legislativo Para legislar Por decreto Por un tiempo determinado En materias determinadas El presidente Tomó la principal medida Modificar la ley Orgánica de hidrocarburos Para abrirle paso Al control soberano De la patria Sobre los recursos naturales La faja petrolífera Del orinoco Poder Convertir Esa riqueza Como lo dice El artículo quinto De la ley orgánica De hidrocarburos En inversión Para sanidad Pública Educación Pública Fondos de estabilidad Y desarrollo Inversión productiva Para generar empleo Más allá del petróleo Y es por eso Porque esa ley Permite la creación De fondos Para el desarrollo Que se puede Financiar Las misiones educativas Empezando por Robinson Que alfabetizaba Hasta Las demás misiones Que van incorporando La educación universitaria A las aldeas De la misión Sucre En las aulas De liceos Y escuelas No usados En las noches Y los domingos Comenzaron a impartirse Comenzó a impartirse Enseñanza universitaria Por eso pasamos Por eso pasamos De 600 mil A 2 millones Y medio 2 millones 600 mil Estudiantes En las universidades Públicas Del país Las misiones La defensa De los derechos humanos No con discurso Con obra Con instrumentos Con inversión social No gasto social Inversión social En contraposición En contraposición Con esa tendencia A la inversión militar Y la inversión En tecnología Para la muerte Ahí están los drones Desarrollo tecnológico Para el terror Para la muerte Para asustar A los pueblos El control De la energía Incluyendo la energía Nuclear Que se convierte En bombas atómicas Solo para agresores Solo para aliados Del imperio Para aterrorizar A sus vecinos Y no se permite Que otros Las desarrollen Con fines pacíficos Por ejemplo Control de la energía Control del agua Control de la biodiversidad Control de las fuentes De alimento Una nueva manera De esclavizar A la humanidad Pretende implantar El imperialismo Con razón Dice el Papa Francisco Que este sistema No se aguanta Tienen que reaccionar Los pueblos Y nuestro pueblo Reaccionó Pero la cosa No se quedó allí Impregnado Del sentimiento Bolivariano Fuimos a la integración Fuimos a estos esquemas Que nos permiten Dejar de ser el patio trasero Y que no nos perdona El imperio Que seamos líderes Con Chávez Y con Chávez Hecho millones En el pueblo Y con Evo Y con Fidel Y con Raúl Y con Lula Y con Dilma Con Cristina Kirchner Con Daniel Con Daniel Todos juntos En el proceso De formar El bloque Nuestro americano Que nos permita Interactuar En igualdad De condiciones Con la Unión Europea Con los Estados Unidos Con los BRIC Con cualquier polo O bloque Que legítimamente Se pueda constituir No quieren que seamos Referentes De un nuevo modo De integrarse Que no sea Simplemente monetario Que no sea Simplemente mercantil Sino integración De cultura Integración De valores Integración Y compartimiento De saberes Complementaridad Solidaridad No quieren Ese referente No quieren un referente Para los trabajadores Que se preserven Las conquistas De los trabajadores La seguridad social Mientras que En algún otro sitio Se discute Si eso es lo que Hay que preservar O es el equilibrio Macroeconómico De las variables Macroeconómicas Lo que hay que preservar La inflación Se nos acusa De ser inflacionarios Dos periodos Antes de Chávez La inflación Promedio fue De 47% El gobierno De Caldera De 54 De 47% Carlos Andrés Pérez De 54% Gobierno De Rafael Caldera El promedio De inflación De los gobiernos Bolivarianos No llega A 30% Pero Cuando hay inflación En nuestro caso La inflación Normal Con pago De deuda social Con construcción De 600 mil Viviendas A muy baja Tasa de interés Con cuotas Que van En proporción Inversa A los recursos De las familias Humildes Mientras menos Recibe la familia En ingreso En salarios mínimos Más subsidio Tiene del Estado Para que tenga Su vivienda social Las pensiones La libre escolaridad Las casas De alimentación Para que coman Los que antes No comían Gasto social No Inversión social Salir de la pobreza Incorporar a la gente A el buen vivir Colectivo Esa es la filosofía Del ejercicio Bolivariano Socialista Del gobierno Eso no les gusta Ese referente Lo quieren eliminar Así como le quieren Poner la mano A la reserva petrolífera Que tenemos A la reserva Gacífera nuestra A la de Bolivia Y a todos los recursos Naturales Que hay en la Amazonía Que hay en la biodiversidad Que hay en las fuentes De agua Que las más grandes Del mundo Están en América Latina Incluso en algunos países Del Mercosur Todo eso está presente allí Y por eso En una constitución Que garantiza Todo esto Y que además Abre causes A la democracia El referéndum revocatorio Que permite Que si a la mitad Del mandato El pueblo está inconforme Con un presidente Lo revoque O el alcalde Gobernador o gobernadora A Chávez se lo aplicaron El pueblo Recogió firma 20% Del registro electoral Convocó un referéndum Para revocar a Chávez Porque la oposición Decía que el 80% No lo quería Y Chávez fue al referéndum Con firmas Chimbas Con firmas Chimbas quiere decir Trucada Falsa Fotocopia Firmas Y Chávez dijo No discutan la validez De las firmas Que el pueblo decida Y el pueblo le dio 60% De respaldo Al presidente Chávez Y la constitución La constitución Además de las formas De elección Con un sistema electoral Probado Comprobado Ratificado Por el cárter Pero también Por una comisión De diputados españoles Donde había diputados De todos los partidos Políticos Y todas las tendencias De España Certificaron Que sea un sistema Transparente Auditable Y confiable Eso El que discuta Eso es simplemente Ganas de enturbiar Y de echar porquería En la sopa Para que La gente inocente Se la tome Entonces Esa constitución Garantiza la elección Con un sistema Transparente Garantiza el revocatorio De mandato Y el abrogatorio O revocatorio De leyes Si el pueblo Está inconforme Con una ley Con un referéndum La puede anular Todos los mecanismos La posibilidad De convocar Una constituyente La posibilidad De reformar La constitución No hace falta Un solo disparo No hace falta Quemar nada No hace falta La guarimba Que han hecho Los violentos Los fascistas Que cuando Ven posibilidades De que el pueblo Y las fuerzas democráticas Progresistas Y revolucionarias Vayan al poder Intentan con la violencia Que no ocurra Y cuando el pueblo Llega al poder Las fuerzas revolucionarias Progresistas Y democráticas Llegan al poder Hacen todo lo posible Por derrocarlo Estamos en este caso Llegó el pueblo Bolivariano Con Chávez Al poder De manera democrática Han hecho lo imposible Por derrocarlo Lo hicieron en el 2002 Ahí estuvo Leopoldo López Cerrando autopistas Lo confesaba orgulloso Cuando Chávez Aparentemente Estaba derrocado Con una máscara antigasez En la mano Decía en la televisión Yo cerré Las autopistas Yo atravesé Los camiones Para que no pudieran Pasar autobuses Hacia Caracas Tiempo después Decía Yo no estaba allí Le pusieron el video Y decía Errores que comete uno Doce años después Sigue cometiendo Los mismos errores Intentando derrocar Un gobierno democrático Por mandato Ajeno Y por eso No tiene ninguna razón De ser lo que han hecho Como dijo bien La compañera Blanca El presidente gana Las elecciones municipales Ratifican el apoyo del pueblo Y esta gente entonces El 23 de enero Un mes y tanto Después de que el pueblo Ratifica en elecciones municipales La victoria Llaman a la salida Desatan Actos violentos En Táchira Luego Desatan Actos violentos En Caracas Destruyen Instalaciones públicas Poderes públicos Van a quemar El Tribunal Supremo De Justicia Y los medios Diciendo aquí Que manifestantes Pacíficos Son reprimidos Por el tirano Nicolás Maduro Yo no sé si están aquí Al tiro una foto Golpe continuado Llamaron a la salida Leopoldo y María Corina Inmediatamente Después Actos violentos En el Táchira Gente armada Atacan la residencia Del gobernador Donde vive con su familia Destrozan una fundación Que atiende A discapacitados Adelante Así la dejaron Leopoldo López Convoca una marcha En Caracas Para pedir libertad Para unos detenidos Por esos hechos Vandálicos Arenga A los asistentes Se retira Inmediatamente Adelante Comandos Asaltan La sede Del ministerio Público La destruyen Estaban preparando Bombas incendiarias En la calle Supuestos estudiantes Eso no se aprende En el aula De un día para otro Ir a una manifestación Pacífica Y montar Un banco De preparación De bombas incendiarias Adelante Allá va otro piquete A quemar El Tribunal Supremo De Justicia Adelante Adelante Y van incendiando Van quemando A lo largo De todo ese sector Allí cerca Está la Asamblea Nacional Varios ministerios Más adelante Cerca de la Plaza Bolívar Está la Cancillería Ahí quemaron Todos los vehículos Del Cuerpo de Investigaciones Científicas Y criminales Que estaban estacionados Allí Porque ahí queda Su sede Eso no estaban patrullando Eso estaban estacionados Allí Adelante Un chico se salta a la barrera Es retenido por la policía Y devuelto a su madre Con el celular que cargaba Llamaron a su mamá Y se lo entregaron Delante de las cámaras De televisión Esa era la actitud De la fuerza policial No había ninguna represión Había violencia desatada Contra los poderes públicos Contra la ciudadanía Y la actitud de la policía Era de protección De contención adelante Permanentemente Gente así Estos no son estudiantes Son comandos entrenados Desafiando las barreras Policiales Provocando las barreras Buscando muertos Adelante Esa actitud permanente Adelante Provocando destrozos Marchaban como comandos Adiestrados Quemaban en práctica Fascistoides Muñecos alegóricos A funcionarios del gobierno Y dirigentes de chavistas Agredieron escuela Preescolar Este es un preescolar De lo que nosotros Llamamos Siboncito Adelante Un fascista Militar retirado Propone poner guayas Atravesadas en las esquinas De Caracas Para degollar Motorizados Caracas es un valle Todas las empresas Públicas y privadas Usan motorizados Si no, no llegan a tiempo Hay mucho tráfico En Caracas Eso es criminal Este tipo Con la bandera Con siete estrellas Por cierto La bandera Que ya no tiene vigencia Armado hasta los dientes En su casa Dice desafiar al presidente Pide que pongan las guayas Y ocurre inmediatamente Como consecuencia Adelante Que la oposición Se desata Poner guayas Y alambre De acero Atravesados De esquina a esquina Adelante Se empiezan a producir Adelante Muertos Degollados Motorizados Que son trabajadores Ellos decían Que los motorizados Eran los comandos De los colectivos chavistas Incluso llegaron a decir Que eran activistas cubanos Que había mandado Raúl Castro Para matar A los pacíficos manifestantes De la oposición Adelante Niños que se hirieron Inocentes Andaban en bicicletas Por allí Adelante Talaron Casi todos los árboles De las ciudades Para hacer barricadas No tienen ningún compromiso Con la protección Del ecosistema Se burlaban Del plan de la patria Con el objetivo De salvar el planeta Quemaron unidades De transporte Centrales De control de transporte Adelante Después aquí Un diario sacó Adelante Que Maduro le quitaba El transporte público A los municipios opositores Allá hay un montón De unidades De transporte público Hechas chicharrón Quemadas Por la oposición ¿Cómo le iban a dar Transporte público Si ellos quemaron El transporte público Y las centrales De control Del transporte público Adelante Incluso Hay conductores heridos Les tiraban bombas Incendiarias Adelante Policías Guardias nacionales Muertos Por francotiradores Aquí Publican Muertos De Maduro No dicen No dicen que Diez funcionarios Públicos Fueron asesinados Por francotiradores Adelante La Fiscalía General de la República El Ministerio Público Actuado inmediato E incluso Si había sospechas De que algún funcionario Se excedía Inmediatamente Lo detenía Lo mismo No podíamos hacer Con un terrorista Estos son terroristas De la oposición Fascista Porque los alcaldes De ese puñado De municipios Donde se desató Esta violencia Protegían A los delincuentes Que estaban generando Toda esta violencia Quemaron universidades Ahí está la Universidad El Zulia De mi tierra Antes pasaron Una foto De la UNEFA La Universidad De las Fuerzas Armadas Que ahora no es solo De las Fuerzas Armadas Es una universidad Abierta A los jóvenes Humildes de Venezuela Bueno Fueron incendiando De todo Y el gobierno Respondió Convocando a la paz Convocando al diálogo Adelante Conferencias de paz Donde intervinieron Ahí está el presidente Del grupo polar El grupo empresarial Más importante Intervinieron también Alcaldes De oposición Adelante Adelante por favor La representación Del Vaticano Ahí está un gobernador De oposición Y gente De la llamada Mesa de la unidad Que acudió al diálogo Porque descubrió Que en las encuestas La mayoría Del pueblo venezolano Rechazaba la guarimba Rechazaba esa Violencia Y se aferraba Al diálogo Para resolver Los problemas Que tuviésemos Como bien Destallaba La compañera Blanca Tenemos algunos problemas Para pasar De un modelo rentista A un modelo productivo Aunque resalto Nosotros incrementamos La producción De carne De leche De arroz De maíz Pero más Pero más creció El consumo Porque aumentamos El salario mínimo Porque el empleo Que aquí llaman Paro En Venezuela Pasó Del veintitanto Por ciento Al siete por ciento Y se mantiene ahí Siete Seis Seis Siete Y algo Más sube Punto más Punto menos Alrededor del siete por ciento Eso implica Que nuestra gente Come más carne Toma más leche Come más arepa Come más pan Y eso nos obliga A nosotros A producir más Y también a importar Lo que no producimos Mientras logramos Seguir produciendo Por eso queremos Cooperación Que los países Que tienen más Desarrollo productivo Hagan acuerdos Ganar Ganar Transferencia de tecnología Cómo mejorar Nuestra productividad En eso estamos Nosotros damos Por ejemplo Seguridad energética A muchos países Y compartimos Sin ningún tipo De egoísmo Aspiramos lo mismo La recíproca Pero lo que recibimos Del imperio Y sus aliados Es agresión Es desestabilización Es inherencia Adelante Leopoldo López María Corina Machado Siguen Permanentemente Insistiendo En la violencia En la salida Que ellos llaman Y no contentos Con toda esta violencia Con todo lo que sacan Los diarios Inundan las redes De fotos Falsas ¿Qué necesidad Tiene alguien Si fuera verdad Que hay una represión Desmedida en Venezuela De inundar las redes Con fotos falsas Aquí hay unos muertos Lamentablemente Fallecidos en Alepo En Siria La foto verdadera Es de Siria Y la reportan Dicen Que esta foto De la vuelta al mundo Estudiantes muertos En Maracay Maracay es una ciudad Que está a una hora De Caracas En Venezuela Sigue Una niña Reprimida en Chile En el año 2012 Por pedir educación Pública gratuita Aquí ponen Que es una represión En Venezuela Atribuida A las fuerzas Policiales De Maduro Otra foto En Valparaíso Represión Ahí dice Abuso De la Guardia Nacional Bolivariana Después dice Nicolás Maduro Que es mentira Ocurrió en Chile El 11 de octubre Del 2011 Otra Aquí Una foto Lamentablemente De un hospital De Honduras Niños en cajas De cartón Y de plástico Una periodista Lamentablemente Es de mi tierra natal Y Dania Chirino Que vergüenza Dice aquí Esto es Venezuela Es el hospital Central de Maracay Tratando de Desprestigiar La misión Barrio Adentro La sanidad pública Gratuita Que hay en Venezuela Que antes no la había Antes de Chávez Esto fue el colmo Esto es una manifestación En Cataluña La cadena humana De los catalanes Por lo que ellos Quisieran hacer Fue presentada En Twitter Como una manifestación Contra el gobierno Venezolano En el estado Táchira En Venezuela Adelante Esto ocurrió En la India Si mal no recuerdo Lo presentaron Como una represión En Venezuela Adelante Esto ocurrió En Bulgaria Que no se modifica La presencia Aquí De Felipe González Imagínense Imagínense En Bulgaria Aquí presentan A esta chica A esta muchacha Como si le estuviera Diciendo a un policía Dice Tú y yo somos Venezolanos Mi pana Esto ocurrió Esto ocurrió En Bulgaria Esto ocurrió Una cosa muy vulgar Pásala rápido Simplemente voy a hablar De ella Obligaron a un joven Detenido a tener Sexo oral Con dos policías En el pecho De policía Dice Police La policía En Venezuela Se llama policía No dice Police Le quitaron El letrero Y la simularon Que era en Venezuela Esto ocurrió En Egipto En el 2011 Ponen allí Que fue en Venezuela La policía Metropolitana De Caracas Fue una policía Eliminada Por el presidente Chávez Porque reprimía Sobre eso Hizo una película El cineasta Carlos Aispurua Se llamaba Disparen a matar Donde denunciaba Las atrocidades De ese cuerpo policial Que actuó En el año 2002 En el golpe Contra los venezolanos Inocentes Y fue la policía Que asesinó A mucha gente Por eso Está preso Simonovic Por eso Es que cuando La oposición Pide libertad Para Simonovic Nosotros decimos No podemos Dejar libre Al ícono De un genocidio De crímenes De lesa humanidad Esa sería Una ofrenda A la impunidad Que la democracia Bolivariana No está dispuesta A pagar Esa policía Fue cerrada Por Chávez Libertad de expresión Sobre la libertad Sobre la libertad De expresión Viven publicando Aquí Que los diarios Van a cerrar Porque no tienen papel Porque el gobierno No les da papel Resulta Aquí está el nacional Golpe 2002 Decían los dirigentes De oposición Debemos paralizar El país Hasta que Chávez Se vaya Después del golpe De estado Tiraron el paro Petrolero Golpe 2014 Ahora Nos mantendremos En la calle Hasta el final Del gobierno Es el mismo periódico Sigue saliendo Desde el 2002 Hasta la fecha No lo han cerrado No le falta papel Para poner Sus primeras planas Todos los días Contra el gobierno Este y el universal Y tal cual Y un montón De periódicos Que tienen Gran tiraje Esta foto Fue en Filipinas Y el tipo De CNN Que la subió A la red Después que recibió Un montón de cartas Y mensajes de reclamo Dijo Cuidado con lo que ven En Twitter La foto que subí Era de Singapur Nada que ver Con Venezuela Ya el agua Estaba derramada En el suelo Esto es una muestra Nada más De la guerra sucia Mediática Que han desatado Contra Venezuela La desatan Contra Argentina La desatan Contra Brasil La desatan Contra Bolivia La desatan Contra cualquier pueblo Que luche Por su independencia Por la explotación Soberana De sus recursos Naturales Y decida No ser patio Trasero De nadie Sino país Soberano Con dignidad De eso se trata Es la defensa De la dignidad Por eso Por eso Por eso Nuestras infinitas Gracias No solo por el encuentro Sino por lo que hacen Todos los días Todos estos movimientos Que no Han bajado No han arreglado Las banderas A pesar de esa campaña Y ese bombardeo Han tenido Aunque a veces No están suficientemente Informados Aunque hacemos El esfuerzo Cada vez Más articulado Entre todos nosotros De dar Toda la información Posible Aún así Saben Donde está la verdad Han tenido fe En Chávez En el legado de Chávez Han tenido fe En el presidente Maduro En los hombres Y mujeres Dignos Que le acompañan Como esta compañera Que tengo a mi derecha Que ya Cuando leyeron La reseña Dijeron de donde venía No viene de la CNN De la BBC Viene del trabajo Abajo Con los medios Alternativos Con los medios Comunitarios Hasta ser la digna Vicepresidenta De la Asamblea Nacional De la República Bolivariana de Venezuela ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva!